Les contamos amigos que el conflicto armado interno persiste en el Ecuador, así lo reconoce el gobierno nacional a través de la firma de un nuevo decreto. Se trata del 218, firmado por el presidente Daniel Novoa este 8 de abril. El gobierno reafirma que el conflicto armado interno en el país está a cargo de los grupos armados organizados, así detalla el comunicado de la presidencia de Ecuador. Además, el presidente Daniel Novoa emitió unas nuevas disposiciones con el objetivo de que las instituciones de seguridad se mantengan activas ante el conflicto armado interno. Es decir, ejecutar operaciones militares para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados, continuar con los operativos tácticos de Policía Nacional y Fuerzas Armadas a fin de neutralizar ataques armados a cargo de grupos organizados, coordinar y establecer un presupuesto plurianual para la seguridad interna del país, sistemas de inteligencia estratégica, contrainteligencia y más. El primer mandatario ha declarado los centros de privación de libertad como zonas de seguridad. En el decreto no se habla del estado de excepción que termina el día de hoy, lunes 8 de abril. El gobierno nacional ya no podría ampliar este estado de excepción, sino emitir uno nuevo.